¿Se sabe cuándo volverás a entrenar en el Orlando y hay fecha de inicio de la MLS? ¿De reinicio? Fecha de reinicio todavía no dicen. Ahora en estos días me dijeron que este miércoles podemos volver a entrenar con normalidad. Bueno, no con normalidad, pero ya podemos estar, bueno, casi todo el grupo. Seguro que nos van a decir más adelante que no podemos usar los camerines, que tenemos que entrenar con mascarilla. En estos días seguro nos van a decir cuáles son las restricciones que nos van a poner. En muchos clubes de Perú, pero también del mundo, se habló del tema salarial. ¿En algún momento se hicieron negociaciones ahí en Orlando o en clubes de Estados Unidos sobre una posible reducción? Siempre hubo rumores, pero nada concreto. Seguro esos temas los está viendo el sindicato de aquí o junto con la MLS. Todavía no nos han dicho, le vamos a descontar esto o vamos a chocar con esto. Todavía no nos dicen eso. No sé si se dará. Y bueno, si se da, conversarlo bien y ver en qué punto quedamos. Bueno, un poco triste por todo lo que está pasando en el mundo. Con este virus que está afectando a todos, al fútbol y a todos los trabajos en el mundo. Estoy pasando la cuarentena aquí en mi casa, disfrutando ahora de la familia, porque todos saben que el futbolista tiene poco tiempo con la familia, viaja mucho. Entonces, tratar de disfrutar este tiempo que tengo con ellos.